El día de hoy he solicitado licencia parlamentaria, un paso que tomo con un profundo sentido de nostalgia y gratitud para emprender el mayor reto de mi vida política y profesional. Durante mi tiempo en esta honorable Cámara, he tenido el privilegio de servir a mi patria, a nuestro México, con todo mi corazón, compromiso y abnegación. Siempre estaré eternamente agradecido con la vida y con nuestro proyecto de nación por haber tenido el alto honor de permitirme hablar el lenguaje de la patria en tan honroso recinto parlamentario. Cuando juré protesta como diputado federal frente a nuestra bandera, leí una frase que me tatuó en el corazón. La patria es primero. Desde ese día, en cada sesión legislativa y en cada debate, mi principal motivación ha sido el progreso de nuestro pueblo y de nuestra patria. Siempre debatí con deferencia y a pesar de las diversidades ideológicas, fomenté la concordia legislativa y el respeto al derecho ajeno. He trabajado incansablemente por el bienestar de nuestra gente y por la salvaguarda de la soberanía nacional. Defender las causas más nobles y justas del pueblo de México no solo fue mi labor como legislador, sino mi responsabilidad como mexicano. Proteger y resguardar la soberanía nacional ha sido mi justa convicción para continuar construyendo esa patria con la que tanto hemos soñado. Seguiré trabajando en este gran proyecto llamado México, con patriotismo, valor, tenacidad, firmeza, pasión, compromiso, nacionalismo y amor a la gente y a la patria. Por ello, hoy pido licencia como diputado federal para asumir un nuevo reto a favor de mi ciudad, de mi país, de mi pueblo y de mi gente. Para regresar la esperanza donde malos gobiernos le han hecho creer a los ciudadanos que es una causa perdida. Para luchar contra la corrupción imperante que malos gobiernos siguen llevando como una práctica cotidiana. Para solucionar la problemática de los ciudadanos, quienes han sido víctimas de gobernantes incompetentes. Para aplicar la innovación, la juventud y el relevo generacional que el pueblo exige a gritos. Para recuperar la dignidad mediante el civismo, los valores y los principios. Ha llegado el momento. Estoy listo y preparado para encarar al destino y continuar con mi convicción del servicio a los demás. Estoy a la altura de las circunstancias para aportar mi conocimiento y mi interés a por nuestra patria. Por ello les digo, muchas gracias. Hagamos lo correcto.